A continuación, el show de Valery. Continuando en nuestra segunda temporada de Valery Show, llega a los escenarios del magazine Luisca de León. Ahora solo nos toca vivir contentos, enamorándonos más del tiempo que nos permite vivir a solas. Y ahora me di la altura del sentimiento, tú y yo en la cima besando el tiempo. No te preocupes, tú no estás sola ahora. No sé entre hermanos, que mi tierra es invencible, si está unida. Luisca, bienvenido a The Valery Show y a los escenarios del magazine. Feliz Valery de estar contigo. Hacía rato que quería estar aquí en tu programa y bueno, feliz de estar en el magazine, que ha sido como una casa desde que empezó la carrera para Luisca de León y muy feliz de regresar. Eso está excelente. Bueno, te considera el cantante de las bodas. Quiero que nos expliques a todos cómo fue considerado ese título. Bueno, yo tengo un show que es especial para las bodas que se llama Una mujer vestida de novia. En ese show básicamente nosotros hacemos nuestro concierto normal en la boda, pero en el intro del concierto nosotros le damos una sorpresa a la novia de parte del novio. Entonces eso por lo general es una canción que le escribimos y es como de su historia. Entonces eso para ellos es genial, se les hace un videíto, les queda como recuerdo y es algo que se volvió tan viral que Carmen Villalobos cuando vino a casarse a Cartagena lo vio en las redes sociales y le dijo a su esposo mira, este es el regalo que yo quiero de bodas. Entonces le hicimos esa canción y se volvió una tendencia a nivel nacional e internacional. Súper. ¿Cómo fue esa creación de esa canción? ¿Esa complejidad de pronto del novio de Carmen Villalobos? ¿Queremos saber esos detalles? Bueno, eso fue muy chévere porque como te dije Carmen fue la que lo pidió, pero entonces él dijo si es una sorpresa ella no tiene por qué saber. Entonces me pidió que le dijera a su wedding planner y que con su wedding planner creáramos ahí como esa falsa expectativa de que yo no podía. Entonces Carmen creía que yo no iba a estar en su boda porque yo no podía esa fecha que estaba ocupado. Sin embargo Sebastián me fue mandando unos audios con toda su historia y ahí fuimos construyendo como la historia y la volvimos canción y cuando llegamos ahí Carmen se impresionó tanto que me pidió que lo grabáramos en un Facebook Live que se volvió tendencia en toda Latinoamérica y bueno, tanto así que tuvimos que grabar la canción. Y fue súper, la canción me encantó realmente. Quiero también que nos cuentes un poquito de tus comienzos en la música para que las personas te conozcan de pronto en tus tiempos de principios. Bueno, como todo en la música vallenata yo comencé con mis amigos siempre en las parrandas. Yo vengo de una familia muy musical porque en mi casa todo el mundo canta mi hermano toca piano mi abuelita fue vocalista de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez así que imagínate como esa vena musical que nosotros traemos. ¿Tienes esa sangre musical pero vallenata? No, siempre había sido como música tropical más salsita, más música bolero, más balada pero digamos que a mí me pica el bichito del vallenato precisamente por la composición porque yo soy cantautor y a mí me encanta contar historias y si tú te das cuenta el vallenato es ese género colombiano que cuenta las historias entonces hay un vallenato para cada cosa entonces el vallenato siempre tiene como una historia detrás y eso me enamoró y por eso me dediqué a la música vallenata. Súper, entonces eso quiere decir que te vas a dedicar de pronto 100% a la música vallenata, ¿cierto? Sí, mi música vallenata digamos por ser cartagenero por estar rodeado del mar, por ser caribe no es la música vallenata como más autóctona y tengo que reconocerlo porque siempre estamos como fusionando cosas nos atrevemos a hacer fusiones con otros géneros nos atrevemos a hacer siempre cosas tropicales que tenga como un sonido latino pero respetando la caja, la guacharaca y el acordeón que es digamos la base de nuestra música vallenata y eso que te dije anteriormente que es lo fundamental que las canciones que nosotros hagamos cuenten una historia que tengan algo que contar. Exactamente. Bueno, también sabemos que hiciste una canción y un videoclip con nada más, nada más con Mr. Black ¿Cómo fue esa combinación de cómo funcionar dos artistas con dos tipos de música totalmente diferentes? Bueno, eso fue una aventura muy linda que nació en plena pandemia cuando estábamos súper tristes todos los músicos con una incertidumbre tremenda no sabíamos qué iba a pasar con nuestra carrera y yo le pedí a Dios que me regalara una canción que hablara de eso cuando yo estoy componiendo la canción me doy cuenta que es una canción alegre y yo dije, pero ¿por qué si no estoy para nada alegre? me está llegando una canción alegre y entendí que era un mensaje que Dios quería que yo le diera al mundo de hecho la canción se llama ¿Quién dijo miedo? y es una invitación a no tener miedo al chapalante a tenerle mucho respeto a esta situación que estamos pasando pero no miedo Es una canción muy positiva por decirlo así Total entonces cuando entiendo que es un ritmo bastante tropical y bastante pegajoso yo soy súper cartagenero y yo en todo lo que hago tengo que incluir algo de Cartagena entonces yo dije voy a buscar un artista que también sea un ícono en Cartagena y bueno hablamos con Mister se dieron las cosas hicimos una canción maravillosa con un video espectacular que mejor dicho dio mucho que hablar a nivel nacional e internacional estuvimos en Miami de gira con esa canción y la gente estaba muy feliz muy contenta con el desarrollo Te felicito Luis, quiero que me cuentas también ¿Tienes algún proyecto musical ahorita? que la gente quiera saber Sí, precisamente ahora estamos terminando de grabar nuestro álbum que se llama Motivos y es por eso que hemos recalcado durante toda la entrevista cada canción tiene un motivo cada canción tiene una historia y dentro de ese álbum viene una canción que lanzamos este 28 de mayo que se llama En el día 300 es una canción maravillosa es una historia de despecho de desamor pero también con mucho amor mejor dicho yo sé que cuando escuchen esa canción se van a enamorar de la letra Luisca, gracias por estar en el magazine y en The Valdity Show también quiero pedirte que nos digas tus redes sociales para que personas estén en contacto contigo Claro que sí, Valery no, agradecido estoy yo muy feliz por esta oportunidad nuevamente acá en el magazine y bueno, en mis redes sociales soy facilito arroba Luis la letra K de León arroba Luis K de León así me encuentras en Instagram Twitter también en Facebook Luis K de León en mi canal de YouTube Luis K de León ahí los espero yo soy súper activo y siempre estoy interactuando con la gente bueno, ahí los espero Bueno, ya saben Luis, gracias por venir a The Valdity Show No, gracias a ti por la invitación Recuerden que vamos a estar todos los domingos a la una de la tarde solo por el canal Cartagena